Si hay algo que les haya quedado, o ahora cuando lo releemos, si hay alguna duda, lo vemos. Bien, entonces, me avisan cuando ven el Word, por favor. Ahí se está cargando. Sí, creo que era. Ahí lo ven. Sí, bro. Ahora sí, perfecto. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta particular que se acuerden, la vemos, si no vamos viendo uno por uno. Segundo, ¿qué hay? Bien, ahí entra otra compañera. Entonces, acá está. Decía, la primera era, los virus son parásitos intracelulares que contienen material genético. Teniendo en cuenta esto, es correcto afirmar que el virus puede contener ADN y ARN de utilizar la maquinaria de su huésped para replicarlo. Acá lo que estaba mal era que puede tener ADN o ARN, no puede tener las dos moléculas. La que sí era correcta era que el virus, el ARN virus, puede ingresar su ARN, utilizarlo como ARN mensajero para sintetizar proteínas víricas. Así es, será una de las opciones. Si no también, a través de la reta de transcripción, podría volver a ADN y luego ARN. Sería la correcta. La C decía, un ADN virus puede transcribir su ARN a ADN y utilizarlo como molde para sintetizar proteínas. Si eso sería incorrecto, porque si tiene ADN, no puede pasar de la ARN a ADN. Si esto, esto debería ir al revés. ADN a ARN, si fuera así, ahí sí sería correcta. Y la D, que decía, los virus están compuestos por una región central de ADN y ARN, una cubierta proteica llamada cápside. Volvemos nuevamente a esta parte. Si está ahí, es lo que hace que esta oración sea incorrecta. Tiene que decir O, porque no tiene ambas moléculas. Podemos tener virus con ADN o virus con ARN, pero no vamos a encontrar virus que contengan los dos. ¿Se entiende eso? No sé cómo les había ido con esa pregunta. ¿Seguimos con esa? ¿Te generó alguna dificultad de esa pregunta? Bien, continúo. ¿Cuál cosa? Me paran. Según los seguidores del INEO, los géneros fueron agrupados en familia, las familias en órdenes y los órdenes en clases. Esa era la correcta, la opción correcta, porque las clases van a estar asociadas a filum y los filum van a estar agrupados a dominios, o a reinos y luego a dominios. Entonces la respuesta correcta era clases, porque las especies, si yo agrupo especies, tengo un conjunto de géneros. La pregunta 3 dice, se mencionan a continuación diversas características. Considerando a los virus, es correcto que pertenecen al reino sportista, eso es falso, todos pueden modificar el ciclo celular y producir una proliferación celular descontrolada, eso también es falso, porque va a depender de las células, si son capaces o estos virus pueden infectar a las células. No todos los virus pueden infectar a todas las células, entonces por eso eso sería falsa. Y su supervivencia es independiente de la maquinaria celular. También sería falsa porque solamente vive o se puede reproducir y mantener gracias a la maquinaria celular. Entonces la opción C, todas son falsas, era la opción correcta. ¿A él le generó alguna duda esa? ¿Seguimos? Necesito que alguien por favor me conteste porque no sé si estoy conectado o no. Sí, pero me estoy conectado. Bien. Sí. Perfecto. Si tienen alguna duda me paran, si no yo cada dos o tres preguntas les voy chequeando que no se me haya desconectado. La pregunta cuatro era, las bacterias son organismos con características particulares que los distinguen del resto. Entonces, es correcto afirmar que las arqueas poseen una pared celular compuesta por peptido glicano y pueden ser gran positivas o gran negativa. Las arqueas no las podíamos clasificar como gran positiva y negativa, sino que solamente a las bacterias. Los flagelos bacterianos tienen una estructura interna distinta a los flagelos eucariotas. Correcto. Una fuente de variabilidad genética de la bacteria es la meiosis. Eso es falso porque la meiosis era la formación de gametos. Y como las bacterias son unicelulares, no realizan la meiosis. Las bacterias son mayormente fotosintéticas, falsas, porque teníamos algunos ejemplares, pero eran poco a comparación de toda la diversidad que había. Por ejemplo, las cianobacterias teníamos, o las verdes azuladas también eran bacterias que realizaban fotosíntesis. Pero teníamos mucha más cantidad y variabilidad de las que son heteróticas. Y todas las bacterias poseen membrana plasmática y pared celular es falsa porque nosotros tenemos el nicoplasmio, que era una excepción en la cual no tenían pared celular. La pregunta 5 dice, la adquisición de dientes en la bandíbula inferior de algunas ranas cuando normalmente no lo poseen, aunque su ancestro común lo poseía, es un ejemplo de... Sería de reversión. ¿Por qué? Porque me dice que su ancestro común lo poseía, después se perdió, porque dice que normalmente no tienen, y vuelve a aparecer en algunas ranas. Entonces por eso es reversión, porque lo tenía, se pierde y vuelve a aparecer esa característica. O sea, como que reversión que vuelve hacia el pasado. La convergencia y el paralelismo serían cosas hacia el futuro, por así decirlo, y con respecto a otro grupo, que coincidía con otro grupo. A eso iban la convergencia y el paralelismo. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, seguimos entonces. La pregunta 6 decía, los flagelos bacterianos permiten la motilidad de las células. ¿Qué motilidad? Recordemos que lo consideramos como movimiento. Es correcto afirmar que los flagelos polares se encuentran distribuidos en toda la superficie celular. Eso es falso, porque los flagelos polares justamente están ubicados en los polos de la célula. El cuerpo basal inserta el filamento en el gancho, también eso era incorrecto. Los flagelos perísticos se encuentran a los extremos de la célula. En realidad los perísticos son los que se van a encontrar en toda la superficie, los que están en el extremo son los polares. La opción D, que era la que había que marcar como correcta, los flagelos son menos numerosos y más largos que las fibrias. Eso era correcto. Y algunos flagelos permiten movilidad y otras adherencias. Lo que estaba incorrecto es que es el tema de la adherencia, porque los flagelos solamente le dan movilidad a la célula. No adquieren la capacidad de adherencia, ¿sí? Recordemos que siempre le corresponde a odontología. Este que quizás se les pueda haber confundido un poco porque era más memoria, decía, la rubeola es una infección vírica contagiosa, por lo general leve, que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes presentando síntomas como fiebre baja, náuseas y erupciones transitorias. Aunque puede ser de mayor gravedad, es mujeres embarazadas. ¿Cuál es el siguiente virus? Es su agente causal. Lo que va a producir entonces la rubeola va a ser el paramixovirus. El resto de los virus no producía rubeola, sí producía otras enfermedades, pero no la rubeola. ¿Seguimos? Si hay alguna duda, aunque sea mínima, por favor, me paran, porque si no la idea es que es ayudarlos a revisar. Acá la pregunta 8, tenemos las opciones para técnico, era esta A, B, C y esta es la D. Si esta D que está en rojo, es la D solamente de odontología. Entonces, los bacteriófagos son un tipo de virus que infectan a bacterias. Es correcto afirmar que el ADN viral puede entrar en la célula y comenzar una infección, y esto se denomina ciclo lisogénico. Y eso no sería el ciclo lisogénico, sería el ciclo lítico. El ADN viral ya dentro de la célula puede incorporarse al cromosoma bacteriano, replicándose con él y transferirse a sus células hijas, proceso denominado ciclo lítico. Este ciclo era el ciclo lisogénico. La C dice, en la fase lítica se replican unidos al cromosoma de la célula hospedadora. Eso es incorrecto, eso es en la fase lisogénica. La D que estaba solamente en odontología decía, nunca lisan las células hospedadoras. Eso es incorrecto, lisan sería como romper, explotar. Era incorrecto porque en el ciclo lítico justamente ocurre eso, la ruptura de la célula. Y que esta era opción E para odontología y opción D para técnicos dice, Durante el ciclo lítico, lisan las células hospedadoras destruyéndolas. Eso sería la opción correcta. Con respecto a la pregunta 9. El grupo de los clostridium, aunque comparten muchas características en común, causan distintas enfermedades. ¿Cuál de las siguientes no es una enfermedad causada por clostridium? Y entonces, todos los clostridium o algunos clostridium van a generar gangrena, gaseosa, botulismo y tétano. Entonces, la que no produce los organismos del genero clostridium era la fibra etifoidea. Por eso, la opción correcta era la C y la E, en odontología, que decía, todas son causadas por clostridium, sería incorrecta porque la fibra etifoidea no lo causa el clostridium. Vamos a la pregunta 10. Si el clostridium era distintos organismos que causaban distintas enfermedades. O sea, el clostridium era el género. Entonces, teníamos distintas especies y cada una de las especies podía generar algunos de estos síntomas. La pregunta 10 dice, la enorme diversidad de especies que existe permite que se puedan establecer diversas clasificaciones de las mismas. Pero estas clasificaciones deben ser únicas y fijas. ¿Sí? Porque representan la historia evolutiva de los organismos. ¿Qué estaría mal? Por un lado sí va a representar la historia evolutiva de los organismos, pero acordémonos que es una clasificación del hombre. Entonces, el hombre, a medida que va conociendo, va modificando estas clasificaciones. Después decía, ¿deben ser únicas y fijas? Sí, porque existe una sola manera adecuada de clasificar a un organismo. Eso sería falso, porque es una clasificación humana y según los parámetros, según qué es lo que miremos, lo podemos clasificar de una manera o de otra. La correcta era, no, porque como cualquier hipótesis científica, debe ser refutable y modificable. Es decir, yo hoy, en el 2021, con los conocimientos que yo tengo, o la comunidad científica, por así decirlo, tiene, puede clasificar a los organismos de una manera. Dentro de 100 años podemos tener otras técnicas, o 50 años, 20 años, otras técnicas, y a través de esas nuevas técnicas científicas, podemos ir reestructurando la clasificación. Como ha pasado desde el principio. Sí, antes clasificábamos a todos los seres vivos, animales y plantas, y después ya fuimos viendo los otros grupos. Y por lo tanto, la D que decía, no, porque cada autor puede crear su propia clasificación y superponerla a las existentes, esta sería falsa, porque no es que cada persona crea una clasificación, sino que elegimos alguna escuela, alguna variante, para clasificar a los organismos dentro de esa escuela o de esa variante. Pero no es que yo invente mi propia clasificación. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí, las chicas que no pueden, micrófono, si quieren escribir por el chat, ahí la estoy leyendo. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Ahora continuamos. La pregunta 11. Sobre el proceso de esporulación, ¿es correcto afirmar que? ¿Se inicia cuando las condiciones ambientales son desfavorables para las bacterias? Correcto. ¿No se conocen ejemplares del dominio arqueal que realiza en este proceso? Correcto. Las esporas son células de resistencia que pueden tolerar altas temperaturas, radiación ultravioleta, desecación, ácidos, entre otros. También es correcta. Entonces tenían la opción A y C son correctas, eso es falso, y en la 11 todo es correcto. Perdón, en técnico era la opción D. ¿Sí? Esta era la D en técnico correcta. Ahí se me pasó. Entonces, una de las cosas que les quería aclarar, porque recién una de sus compañeras me escribió por privado, las esporas, ustedes quizás lo tienen en sus apuntes, que son estructuras de resistencias. Pero, son estructuras, pero a su vez son células. ¿Sí? Porque a partir de esa célula que contiene en su interior el material genético, a partir de esas células, cuando las condiciones sean favorables, se va a volver a la vida, por así decirlo, o va a continuar su ciclo de vida, esa bacteria, a través de esa célula. Si fueran solo estructuras, necesitaríamos algo más para que puedan volver a formarse ese individuo. En cambio, solo la espora, cuando encuentra condiciones favorables, ya empieza a formarse. La opción 12 dice, un hombre de unos 40 años aproximadamente, acude a la guardia del hospital por un cuadro que afecta las vías respiratorias. ¿Qué tipo de virus puede ser causante? Teníamos estas opciones, el herpes virus, son herpes generalmente de genitales, o de transmisión sexual, entonces la que, de estas cuatro opciones, la que afecta principalmente las vías respiratorias, eran los adenovirus. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. No, se trabó. Vamos por la 13. Dice, teniendo en cuenta los virus, es correcto afirmar que el virus de la polio afecta el tracto respiratorio superior, el sistema nervioso y el intestino, eso es correcto. La especificidad está dada por las proteínas que forman el ácido nucleico que poseen, eso es incorrecto, la especificidad la va a dar la cápsula proteica. Los virus, al no ser seres vivos, no tienen la capacidad de mutar, también eso es falso. A ver, no son seres vivos, eso es correcto, pero no tienen la capacidad de mutar, es falso. Actualmente, escuchamos, lamentablemente, casi todos los días, que el coronavirus mutó, hay una nueva variante, todo eso es a través de las mutaciones. Entonces, eso sería falso. D, cuando los bacteriófagos se encuentran integrados en el cromosoma bacteriano, reciben el nombre de fago. ¿Ok? Sería incorrecto, van a recibir el nombre de prófago. Los fagos van a ser, es una abreviatura de bacteriófagos, es decir, los virus que pueden afectar a las bacterias. Y la opción E para odontología decía, los virus son parásitos no obligados, es decir, pueden vivir sin infectar a un huésped. Eso es falso, porque como no son seres vivos, no tienen una estructura celular en el cual puedan vivir, sí o sí necesitan de un huésped, es decir, de las células del huésped. La pregunta 14 dice, los individuos pertenecientes al reino monera son organismos con diferencias entre sí según el dominio al que pertenece. Por respecto a este reino, marcan la opción correcta. Pueden ser unicelulares, eso es falso, ¿sí? Porque solamente hay organismos unicelulares. O sea, ¿tienen mitocondrias y cloroplastos? Falso, porque todos tienen células prokaryotas y las células prokaryotas no tienen ni mitocondrias ni cloroplastos. La C, utilizan como medios de recombinación genética la conjugación, la traducción y la transformación. Estas son correctas que eran transferencias horizontales de genes. D, su modo de nutrición es únicamente heterótrofos, falso, porque dijimos que teníamos cianobacterias y las cianobacterias eran autótrofas. Y la E, que decía todos los individuos son inmóviles. Esa sería falsa, ya que hay algunos que son inmóviles, pero la gran mayoría son móviles y también vimos los mecanismos de movilidad a través de los flagelos. O sea, ya sabemos que tienen movilidad. y después decía de las 15, de las siguientes asociaciones sobre bacterias y enfermedades que causan, la opción correcta es, de todas estas, sí, la opción correcta era helicobacter pylori, infección del epitelio gástrico. La diarrea o problemas intestinales y la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual, el botulismo no es generado por el clostridio y la salgonela tifí tampoco provoca la sífilis. ¿Hasta acá estamos? ¿Seguimos? Sí, profesor. Bien. La pregunta 16 que puede ser quizás una de las que más dificultades les podría generar. Las características pueden clasificarse en homologías y analogías teniendo en cuenta la función, la estructura y la presencia o no de un ancestro. ¿Cuál de las siguientes estructuras son homólogas? ¿Qué quiere decir? Las homólogas eran aquellas estructuras que eran similares y que pertenecían a individuos que compartían un ancestro. ¿Sí? Podían tener o no la misma función. Pero que era importante que las estructuras fueran similares y pertencieran a un ancestro. Entonces, el ala de un murciélago y el ala de una mosca no son homologías porque la mosca no tiene huesos, ¿Sí? El ala de un murciélago tiene huesos y a su vez no tienen un ancestro común próximo. La aleta de la ballena y la aleta de la abeja hacen exactamente lo mismo. La aleta de la ballena va a tener huesos, estructuras, la aleta de la abeja no, va a ser más similar a la mosca, tampoco tiene un ancestro común. Después tenemos aleta de un pez y alas de una gaviota, eso sería incorrecto porque el pez va a tener estructuras cartilaginosas, en cambio, la gaviota va a tener huesos porque las las alas de la gaviota, el ala de murciélago de la ballena van a aparecer cuando o van a tener como ancestro común los tetrápodos. Entonces, los peces no provienen de los tetrápodos. En odontología la opción era ala de abeja y ala de murciélago y que dijimos que no era correspondiente, o sea, que no era similar o no era una homología en la ala de la abeja que no tiene huesos con la de murciélago que sí tiene huesos y en odontología era la E y en técnicos era la D decía la aleta de una ballena y la pata de un caballo. Esas sí son homólogas porque primero ambas están formadas por huesos y a su vez la ballena se va a comportar como un mamífero y el caballo también es un mamífero y han heredado esa estructura a partir del origen de los o el ancestro común de los tetrápodos. ¿Quedó clara esta de homología y analogía? ¿Les costó cómo llevaron esta pregunta? ¿Fueron fáciles los ejemplos que comparaban o tuvieron alguna duda con alguna? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil? Bien. La pregunta era ¿Cuándo ustedes la hicieron? ¿Cuándo la respondieron ustedes? ¿Cómo les resultó? Ahí estoy le tengo que me estaba escribiendo en el chat hacia eso es la respuesta. ¿Cuándo ustedes la hicieron y les resultó fácil? Yo estaba entre dos y veo que estaba entre la C también o sea la C y la E La C y la E la C aletas de un pez y aletas de una gaviota bueno de todas esta era la que podía generar mayor duda porque a veces nos quedan dudas cómo es el ala del pez la aleta del pez y por lo que la aleta de la ballena sí sería una homología pero ha estado entre las dos como más posibles elegiste la que la que era un poquito más lejana pero eran las dos más posibles digamos ahora ¿se entendió por qué no sería una homología? Sí, sí porque la aleta del pez no tiene huesos digamos sería exacto está toda formada de cartílago y lo de los huesos en las extremidades anteriores o posteriores la hemos heredado a partir de los tetrápodos un ancestro que era tetrápodo en cambio los peces no tienen las cuatro extremidades formadas por eso sería que no sería una estructura homóloga bien entonces vamos a la 17 si no hay ninguna otra duda con la 16 la 17 dice en cuanto a la pared celular de los prokaryotas marque lo correcto a es la parte responsable de mantener la forma y de permitir el paso de sustancias a través de ella ya que es semipermeable sería incorrecto porque la membrana celular es la que es semipermeable y la que permite el ingreso o el egreso de sustancias B las bacterias gram negativas tienen una pared celular delgada cubierta por membrana celular y pertenece al dominio arquea sería negativo o incorrecto porque las gram las arqueas no las clasificábamos en gram positivo o gram negativa entonces los organismos del reino del dominio arquea tienen pared celular de peptidoglucanos pero es falso porque arquea tenía pseudopeptidoglucano la D dice la pared celular de las bacterias gram positivas es más gruesa que las gram negativa y en su composición química encontramos ácido teicoico esa sería la opción correcta y el que tenían odontología dice la pared celular permite clasificar a las bacterias del dominio arquea en gram positiva y gram negativa solamente las bacterias del dominio bacteria son las que podemos clasificar en gram positiva y gram negativa por eso eso también sería incorrecta la pregunta 18 dice señala la opción correcta con respecto a la clasificación de los seres vivos la sistemática es la ciencia que se encarga de establecer las reglas para clasificar a los organismos y eso sería falso porque la sistemática va a ser la ciencia que se encarga en estudiar a los organismos en conocer a los organismos no en establecer las reglas para clasificar la taxonomía es la ciencia que intenta construir un sistema ordenado de clasificación de los organismos la taxonomía es la forma de clasificar no es quien intenta construir el sistema c en la clasificación jerárquica un taxón sería orden y podría estar ocupado por la categoría primates esa es incorrecta porque es al revés el taxón sería primates y la categoría sería orden la secuencia correcta de las categorías actuales sería dominio reino división clase orden familia género y especie si recuerden que división lo podemos encontrar como división o como film y el lector decía el cladismo propone la clasificación de organismos en grupos taxonómicos a través de árboles y los genéticos llamados fenogramas es incorrecto porque lo que utilizaba eran cladogramas y por eso venía el cladismo de la utilización de cladogramas estamos hasta acá si si bien ya nos queda poquito la pregunta 19 un agente infeccioso presenta pared celular y carece de envoltura nuclear mitocondres y cloroplastos entonces se trata de un hongo presenta pared celular podría ser un hongo pero cuando nos dice que carece de envoltura nuclear entonces tenemos que eliminar a los hongos a los protistas y a las plantas ¿sí? porque esos tres son del reino del dominio eucaria por lo tanto tienen núcleo la opción de que decía un virus es incorrecta porque estamos hablando de que tiene pared celular y los virus no tienen pared celular y por último entonces la correcta era la opción C una bacteria entonces no tiene membrana nuclear lo que significa que es una célula prokaryota no posee mitocondria ni cloroplastos confirmamos que es una prokaryota y al tener pared celular confirmamos que es una bacteria y la opción 20 la pregunta 20 decía los estreptococos son bacterias causantes de anginas por lo tanto estos individuos son primero si son bacteria ¿a qué pertenecen a células prokaryotas o bucaryotas? prokaryotas prokaryotas entonces la A y la C quedarían descartadas como son prokaryotas es una bacteria la bacteria sabemos que todas son unicelulares por lo tanto la opción E quedaría eliminada y nos quedaría entonces en decidir si son prokaryotas unicelular o prokaryotas autótrofos prokaryotas unicelular sería correcto lo que estaría mal en la opción B es que dice que son autótrofos pero si acá nos está diciendo que son causantes aginas y conocemos los estreptococos son heterótrofos por lo tanto no realizan la fotosíntesis entonces la B sería falsa ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí profe Las que voy a explicar ahora son pertenecen a odontología y después vamos a ver las últimas cinco de tecnicaturas pero acá las separo porque son diferentes las preguntas la pregunta 21 decía las bacterias poseen distintos tipos de nutrición ¿Qué bacterias oxidan azúcares para reducir el nitrato liberando nitrógeno al ambiente? Estas bacterias era más de memoria son las bacterias desnitrificantes esa esa era la opción correcta la pregunta 22 dice teniendo en cuenta la clasificación jerárquica ¿es correcto afirmar que LINEO adoptó una jerarquía de ocho niveles de clasificación? esto es falso porque los ocho niveles de clasificación sería la clasificación actual LINEO no propone la clasificación actual sino una más simple después Buss propone una clasificación de los individuos en cinco reinos esto es incorrecto lo que él propone son los tres dominios Heckel sugirió el término de prokaryotique para las bacterias y eukaryotique para las demás células eso sería incorrecto porque es prokaryota eukaryota la D que es la correcta dice hasta los mediados del siglo XX para los biólogos existían solo dos reinos animalia y planta totalmente correcto porque todavía no estaba desarrollada la microscopía entonces solamente era animal si se movía planta si estaba quieta y por último E que era incorrecto dice el reino protista fue el último en ser creado por los biólogos eso es falso el último en ser creado por los biólogos era el reino kundi si es más el reino protista fue el penúltimo porque fue después de las bacterias se creó el protista seguimos si bien 23 dentro del reino prokaryota o monera podemos encontrar organismos que pertenecen a dominios distintos es correcto afirmar que incluya las arqueobacterias y ovobacterias correcto no contienen organeras limitadas por membranas correcto porque son células prokaryotas la membrana celular no contiene colesterol excepto en el micoplasma también es correcto poseen pared celular excepto micoplasma y termoplasma que también es correcto por lo tanto la opción que había que marcar era es todo lo anterior es correcto la pregunta 24 dice las características sin apomorfías son aquellas características homólogas que pertenecen a un grupo y que provienen de un ancestrum común cercano es decir próximo mientras que la simple siomorfía son características primitivas que se mantienen desde ancestros remotos teniendo en cuenta estas últimas mencionadas es decir teniendo en cuenta la simple siomorfía características ancestrales es correcto decir que columna vertebral de los mamíferos esa es una simple siomorfía porque es la columna vertebral que aparece cuando clasificamos a los vertebrados entonces por eso es primitiva clasifico a los vertebrados peces anfibios reptiles aves y mamíferos entonces para los mamíferos ya eso es una característica vieja B pelos y mamas y mamíferos eso sería una sinapomorfía ¿por qué? porque es algo que clasifica al grupo de los mamíferos o caracteriza al grupo de los mamíferos ojos compuestos en artrópodos también es una característica propia de los artrópodos exoesqueleto rígido en artrópodos también es propio de los artrópodos y la edesía exoesqueleto articulado en artrópodos también es una característica propia de los artrópodos entonces la única simple siomorfía era la columna vertebral de los mamíferos esa la pudieron razonar porque había muchas consultas sobre eso pudieron resolverla sin dificultad siempre bien y la última en odontología dice un organismo que utiliza como fuente de energía las reacciones de óxido reducción y como fuente de carbono el dióxido de carbono se denomina entonces dijimos siempre que diga fuente de energía y después la fuente de carbono si me dice que usa reacciones óxido reducción está utilizando compuestos químicos y como fuente de carbono el dióxido de carbono también serían compuestos inorgánicos entonces los fotos los elimino porque son compuestos químicos y de los dos químicos la segunda parte tengo uno que tiene parte inorgánica y los órganos trofos son lo orgánico y como el dióxido de carbono es una molécula inorgánica entonces la opción correcta era la B químico litro trofos ¿alguna consulta acá? ¿una pregunta de la odontología? no no profe no bien vamos a revisar por último las cinco que nos quedan de técnicos que más o menos también le sirve a odontología porque esto ustedes también lo ven nada más que ustedes tienen un extra por eso es diferencia de las preguntas entonces en tecnicatura la pregunta 21 decía ¿cuál de las siguientes estructuras puede estar presente en células eucariotas y en las eucariotas? ribosoma 70S 30S incorrecto porque en los eucariotas tenemos 80 nucleoide también es incorrecto porque está solamente en los eucariotas para el celular de celulosa incorrecto porque solo está en las células vegetales y las que era correcta que estaban tanto eucariota como eucariota eran los flagelos la 22 dice en cuanto al sistema binomial de nomenclatura establecido por lineo es correcto decir solo se utiliza una palabra para designar la especie falso comentamos las dos palabras la primera palabra designa la especie falso porque primero se designa el género y después la especie por lo tanto la C también es incorrecta y la que era correcta era la D donde dice un ejemplo es salis alba sauce blanco y designa el género primero y la especie después por eso la D era la correcta la 23 decía el ala de un ave y la aleta de una ballena marca la opción correcta tienen la misma función falsa porque una es para nadar otra es para volar están formados por estructuras similares eso es correcto por lo tanto son homologías porque tienen estructuras similares y tienen un ancestro común que son los tetrapods entonces solo B y C son correctas era la opción correcta y las dos últimas dicen ¿cuál es la principal forma de reproducción de los procariontes? meiosis es incorrecto mitosis se denomina al tipo de reproducción celular pero puntualmente de los procariontes va a ser la fisión binaria que es decir divido en dos individuos iguales y la esporulación era una opción B de reproducción pero la principal opción de todos los procariontes es la fisión binaria y las 25 coinciden con odontología al cual era quinealitotrofas si esa era igual que la 25 de odontología alguna consulta de lo que hemos visto pregunta o quedó todo claro bien entonces perfecto hasta acá hasta acá